¿Qué tenemos y cómo es este proceso de árbol? El primer elemento es la madera. Para ello tenemos que encontrar dentro del trozo del árbol, la tabla conveniente, el corte. Tenemos que elegir, debido a las características de resistencia y estructura y vibración, qué trozo se adecua para cada parte. Una vez que seleccionamos la madera, le vamos dando forma, primero del aspecto externo, después del aspecto interno, y ya vamos conformando la caja. En cuanto a los instrumentos antiguos, los mangos tienen otra estructura, otra funcionalidad, para lo cual debemos encontrar la exacta combinación de clase de madera, característica vibratoria, para lograr un efecto tímbrico dado. Los aros tienen que ir conformados por forma, con calor, los colocamos en el molde, y todo el armado se realiza dentro del molde. Una vez que tenemos la estructura del instrumento hecha, pegamos tapa y fondo, y todo lo demás es terminación. Los filetes, la terminación de diapasón, la colocación de trastes, la colocación de puente, y el armado final. Una vez que la guitarra está encordada, probamos acústicamente, si hay que realizar correcciones de espesor de maderas, las realizamos y después ahí se trae la terminación de lustre.